Gracias a una convocatoria que hace la Corporación Autónoma Regional del Quindío y el Departamento para la Prosperidad Social Regional del Quindío pues logramos articular entidades como es la misma Administración Municipal de Armenia Empresas Públicas de Armenia, Empresas de Energía del Quindío una organización que hace el proceso de recolección y separación en la fuente de residuos sólidos que tenía por objetivo esta reunión, ya como institucionalidad poder tener una claridad y unificación de criterios frente a la intervención del proyecto y modelo de biodiversidades en el sector entreverde de la capital quindiana llamando la atención de que de los más de 1.100 municipios del país 11 municipios fueron catalogados como biodiversidades a nivel nacional y entre esos está el municipio de Armenia El día domingo 13 de junio a partir de la 1 de la tarde estaremos reunidos, la institucionalidad, con la comunidad de Entreverdes ¿Qué tendrá por objetivo este encuentro? Primero, que la misma comunidad sea la que conozca este diagnóstico que realizó la institucionalidad y dos, que conozcas también la propuesta de plan de trabajo y que lo más importante sea validado por la comunidad y a partir de este plan de trabajo logremos cada uno desde sus competencias y hacer institucional hagamos una intervención en el sector de Entreverdes y mejoremos no solamente la calidad ambiental sino la calidad de vida de este sector ¿Qué tendrá por objetivo este encuentro?